Yo me di cuenta tarde, pero lo supe, que tú no necesitas calorías ni equilibrio en las comidas para vivir feliz, que unos chocolates, que un guayotito azucarado te complace más que... Ay, no exagere, Enrique, porque las galletitas de arroz no eran tan malas. No, pero la vida es otra cosa. Es cuidarse, sí, pero no vivir esclavizado a una pesa. La vida es una mujer como tú, que se entrega a cada momento y que se alegra con las cosas pequeñas y las hace grandes. Enrique, yo te quise. Yo te quise muchísimo, si no lo dices. Nunca. Lo que pasa es que... nos faltó tiempo para hablar. Sí, pero yo escapaba a una verdad que siempre supe. Mi corazón ya estaba ocupado. Enrique, el próximo viaje será largo, ya mira. Esto solo fue una escala. Una escala para ver si podía perdonarme por querer hacer algo de ti. Algo que no eras, que no podía hacer. Perdóname, Tomía, Enrique. Perdóname por no encontrar la manera de amarte como tú te lo merecías. Me quisiste hasta donde yo te dejé. Hasta donde no te limites la vida, lo sé. Sigues bien como siempre, Diana. Cuídate y ten a todos los hijos del mundo. A una vida bonita. Eso es lo que vale. No es más de nada. No es más de nada. No es más de nada. Adiós. Adiós. Cuídate tú también. Es que ya yo me imagino despertándome en la mañana al frente de esa montaña con mi cafecito y escuchando los pajaritos. Ay, qué sabroso. Ay, a mí me parece que hay que tumbar esta pareja para ver si tenemos más espacio. Yo lo voy a tener que decir a Lucas. Gracias. Claro. Y yo aquí, fantaseando y la cachorra presa por mi culpa. Porque seguro que yo voy a perder esa juición mañana por burra, por soñadora, por ingrata. Y lo peor que Lucas me deja aquí en medio de este polvero y con esta hambre, porque eso sí, eso sí se me pegó de la cachorra. Seguro que esos perros calientes van a llegar congelados. Lo que pasa es que me decidí cambiar los perros calientes por un combiú de queso y carne. ¿Pero qué es eso, Lucas? Te volviste loco. Sí, pero por fin. Resulta ser que entre carne y queso con usted y yo vamos a cuidar el alegato de su juicio de mañana. Aquí le traje su computadora, sus libros y, obviamente, las 16 páginas de oficio escritas por delante y por detrás. Si le tienes absolutamente todo para estudiarlo. ¡Pero, Lucas! ¿En qué momento agarraste tú todo eso de la casa? ¿No será que antes de policía eras ladrón? Mira, aquí lo único importante es que confíes en ti, en tus conocimientos, en que seas tú misma delante de los huesos. Así como eres, amor, sencillita, con tus bullines, con ese corazonzote inmenso que tienes. Créeme que todo va a salir bien. Sobre todo sin estar a la defensiva, Levan, que ese es tu problema. Y créeme que vas a contribuir de manera positiva a la vida de Yanira. Así como lo han hecho con Valeria. Que esa le hicieron a ladronas, ¿verdad? ¡Ay! ¡No te metas con mi amiga! Mira, yo preparo el condión que se va a poner a estudiar. Y usted mañana va a ganar ese juicio, doctora. Aquí la tienen. Ustedes saben de ella. Conocen su historia. Hasta fue muy exitoso. Fue una mujer que triunfó a pesar de todo. Esta mujer que triunfó al frente es un ejemplo de vida. La llamaban Valeria Aguirre. Pero es falso. Su nombre es Esperanza Gaya. Es bueno que los hiciste acertar, Ingerio. Al fin, están curando esas heridas. Hay heridas que no se curan tan fácilmente, Vicente. Y no es fácil para mí el ver de ti. Te agradezco tu mano para resolver esto. Te agradezco que hayas sido un bastón para mis hijas cuando yo no pude. Pero no me pidas más. Lo hice por amor a ti. Por amor a mis hijas. Yo no necesito tu amor. Nunca me hizo falta. Miran. Miran. Miran a ellas. Ese es el amor que yo sé. Y tú me mataste a un hijo. Un hijo que estaba esperando de Miguel Reyes. Y eso no se olvida. Eso no se perdona, Vicente. Señor Vicente. ¿Por qué no nos dejamos sola? Y usted viene conmigo a la cocina que yo le quiero pedir un consejito para un asado que quiero hacer mañana. Sí, elwie pan. Sí, claro. Ah. Digamos. Aquí estaba, Vicente. ¡Ay, Vicente! Mami. Mi tienes. ¡Ay, miças! ¡Agua! Perdón lo incorrecto, pero las amo. ¡Las amo! ¡Las amo! Imperio Laya no es una mujer de perdones, de olvidos. No lo conozco desde hace dos días. Y mucho menos una mujer de aceptar algo que encima la va a perjudicar. Lamentablemente para ella Valeria siempre será la causa por la cual Miguel Reyes la dejó. ¡Ay no, mi hijo! ¡Por Dios! ¡Madre es madre! Además tú mismo me contaste cuánto sufrió esa mujer por esa hija que creía muerta. Sí, adoración. Pero es que nadie se saca de adentro tanto odio de la noche a la mañana. Y no sé. Yo mejor voy a ver lo que pasa con Valeria. Yo tengo que saber qué está ocurriendo con ella. No, Ignacio. Por favor. No le hagas eso a Valeria, te lo suplico. Encarnación, ¿qué haces tú a mí? Bueno, es que yo llegué tempranito. Y bueno, adoración me permitió rezar un rosario allá a la virgen que está allá atrás. Y como terminé y quería hablar contigo. Ignacio, tú tienes que permitir que ellas se encuentren. Encarnación, pero es que... ¿Tú no crees que esa madre y esa hija ya han pasado demasiado tiempo separadas? Ellas pertenecen a una misma vida, mi amor, y necesitan tiempo para reconocerse. Tú no puedes ir a sacar a Valeria de esa casa ahora. Ni puedes llevártela de viaje ahora, Ignacio. Mamá, ¿qué estamos haciendo aquí? Este es un lugar donde yo me escondía cuando era joven. Cuando me robaba mangos y me los quería comer, venía aquí. Cuando quería jugar con otras niñitas, venía para acá. Cuando huía de los golpes del hoy.